bienvenidos y bienvenidos un día más aquí a nuestro canal feliz de estar un día más con todos vosotros y vosotras y nada hoy va de unas primeras impresiones de la base de maquillaje loreal accord parfait que tiene tanta fama está señal de la tele rosy de palma y muchas actrices mónica cruz y también youtubers como es bad y bueno vamos a ver qué tal se comporta vamos a deciros un poquito con lo que dicen de la base que es un fondo de maquillaje que coincide perfectamente el color el color y la textura de la piel o sea que se adapta muy bien a nuestro tono y a la textura de la piel se fusiona perfectamente con la piel su formulación con pigmentos ultra finos consiguen un resultado uniforme es regulable o sea que le podemos poner más capas y la queremos un poquito que sea más con más textura o solamente una la podemos ir modulando un poquito dependiendo de cómo queramos la intensidad que queramos vernos en nuestra piel no tiene un efecto de máscara es verdad que se funde perfectamente con la piel y consigue cubrir imperfecciones su textura no es grasa es verdad porque ya veis que tengo la zona de grasita y no de momento claro con él el paso de las horas me imagino que sí pero de momento no aporta grasa es para piel normal y seca tiene 18 tonos deciros que el mío es el 4n beige en el 4n beige y esos 18 tonos que aporta hidratación durante 24 horas vamos a ver qué pasa y si la usas habitualmente como que te va a mejorar visiblemente tu piel está sobre unos 12 95 euros y nada te invito a que te quedes a ver el vídeo para ver mis primeras impresiones de la base accord par fight de l'oréal y si has pasado nuevo nueva por aquí y te quieres suscribir sabes que me haces muy feliz con que nada te invito a que te suscribas que le des a la campanita para que te lleguen todos mis vídeos y quédate a ver el vídeo nos vemos en un ratito chao bye la base de maquillaje de l'oréal accord par fight vamos a ponernos un poquito deciros que en esta parte derecha llevo aplicada primer y lo vamos a poner con esponjita para ver qué tal se comporta la base con esponjita y en el otro lado lo aplicaremos con brochita de aplicar se ve muy agradable hoy en día casi todas las bases son muy agradables de poner no es como antes yo me acuerdo cuando empecé a maquillarme o parecía que llevabas una base y yo tenía unas ganas de quitármela porque no eran las fórmulas tan buenas como ahora ahora casi todas las bases se adapta muy bien a tu piel y está sobre todo que ya lo dice es muy agradable de poner a recordar que es para pieles secas y normales yo la tengo un poquito en mí bueno bastante grasita la zona t pero la parte de fuera la tengo se quita y ya sabéis que un poquito está deshidratada por eso también la quería probar sé que la zona t voy a tener problemas pero bueno hoy no la voy a sellar pero sé que si la sigo usando me la voy a tener que sellar cada dos horitas o eso pero bueno que tampoco pasa nada vamos a probar ahora la la parte izquierda con la brochita he notado como más fina la parte de aplicarme lo de la esponja pero claro a lo mejor es porque la esponja es muy suave entonces iguales por eso pero bueno voy a poner un poquito más y vamos a ver esta manchita de aquí si la cubre que yo creo que sí que la cubre que esa mancha me tiene vivo la talla de la amargura pero bueno todo con una buena base tiene solución acordaros siempre de llevarlo a las orejas de bajarlo por el cuello y como llevo escote pues en el escote porque si no se nota mucho la diferencia aunque sea parecido a nuestro tono o casi igual pero siempre es mejor que lo pongamos en las partes que se nos va a ver bueno pues ahora ya tengo mi base puesta fijaros como queda bastante bonita y voy a terminar de maquillarme y luego la pondremos a prueba que es de lo que se trata el vídeo este de primeras impresiones a ver que tal funciona esta base que se ha puesto tan famosa ahora nos vemos no voy a terminar de maquillar pues nada ya tenemos terminado el maquillaje deciros que no me ha puesto hoy corrector ni nada y bueno me ha quedado bastante bonita la piel vamos a ver cómo responde dentro de unas horitas vendremos a ver qué tal va a mitad de día deciros ahora que son las 11 y 13 y nada vamos a ver qué tal se me comporta la base hasta dentro un ratito vengo ahora de la calle son las 14.46 han pasado unas tres horitas o así y vamos a ver cómo me va la base bueno como ya os he dicho era de esperar es para pieles secas entonces claro tengo lo que es la zona T yo me la noto brillosa pero bueno sería cuestión de ir sellándomela con polvitos porque el acabado sí que me gusta mucho lo veo muy bonito y para pieles secas creo que puede funcionar genial a mí me ha gustado de todas maneras luego de aquí unas horitas volveremos a mirarla y a ver qué tal hasta dentro un ratito vamos a ver el veredicto son ahora las 20.34 hace ya más de 8 horitas bueno primero es eso como os he dicho es para pieles secas y como ya sabéis yo la zona T la tengo grasa entonces es normal que claro tengo brillitos porque tengo la piel yo mixta pero me encanta el resultado se nota que está ahí aún el iluminador el contorno y el colorete ha aguantado bastante bien la zona de la nariz no se me ha resecado yo la veo bastante bien como os he dicho la base me ha gustado mucho ha sido súper confortable de llevar que eso es muy importante que hay algunas bases que te tiran o te notas cualquier cosa no he parado en todo el día llevo un día de no parar el packaging este es de cristal que hay quien no le gusta entonces tengo que decir lo que no le he dicho como bueno lleva su pan que es muy práctico y eso se adapta muy bien al tono de la piel eso es verdad pero vamos a ver tiene que transferir seguro creo yo pues mira poquito eh uy 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 no me lo esperaba poco poco eh casi nada me deja sorprendida me ha dejado sorprendida pues entonces esta base matificándola porque yo claro lo hubiera matificado a mediodía y luego antes de salir de casa entonces seguro seguro que aunque es para piel seca yo creo que me hubiera aguantado bien eh porque ha habido otras bases que os he enseñado que ha transferido muchísimo más bueno pues la verdad me ha gustado mucho la propaganda que hacen no no es mentira lo que dicen es muy importante y nada le vamos a dar un aprobado porque de verdad que yo pienso que va a ser una base que la va hoy a estar usando bastante y ahora que hará el invierno aún mejor porque hará menos calor porque ahora aún está haciendo bastante calor pues nada muy contenta yo con mi nueva base nos vemos la semana que viene chao bye y y y y y y y y Gracias por ver el video.